Esto no es radio por 99. Mañana es día de los enamorados y es propio de dicha fecha tener música de amor, música romántica. Y para nosotros es un honor tener al patrimonio tangible más grande que tiene la música romántica dominicana. Yo lo llamaría quizás la leyenda viviente de nuestra música romántica y como le dije a Juan Carlos fuera del aire, el rey del Mauna Loa. Con nosotros, Camboy Esteves. Bueno, puedo hablar. Y cante si usted quiere. Patrimonio cultural. Ah, yo creo que tú decías que el micrófono era mío. Se lo puede llevar también. Me lo iba a llevar. Bueno, saludos a todos. Saludo a la gente que no escucha. Me han hecho un compromiso que no sé si me lo merezco, pero lo que hacemos es trabajar y luchar a mis 82 años. Usted se ve como un niño. Pero muy bien. Una piel que tiene. Usted se ve como un niño. No, yo hice un préstamo para durar unos años más. Él le dio un avance. Sí, yo hice un préstamo con el hombre y estoy esperando que me lo aprueben. Camboy, en su caso, usted no solamente ha hecho balada y bolero durante una larga parte de su carrera, sino también que usted fue parte de la orquesta de Primitivo Santos. Del Combo, de Primitivo Santos. Del Combo. Sí. Y ahí hizo merengue. Claro, yo he hecho de todo. Yo era clásico. Yo estudié música en Bellas Artes de Santiago. Y la gente me dice que yo tengo una gran voz, que esto, que lo otro. Pero si me hubiesen escuchado, cuando yo tenía 16, 17 años, yo era tenor lírico. Oh, wow. Inclusive en el Maunaloa, canté el Ave María el viernes pasado para explicar eso que tú me preguntas. ¿Yo qué? Yo he cantado desde clásico, merengue. ¿Y todavía mantiene esa voz así? Salsa. No, la del lírico, no. Ah, ok. La empeñé para comprarme. Camboy, yo tengo entendido que usted hace como unos chistes calientes. No, no. Ah, sí. Eso leí también. ¿Eso es verdad? Sí, no, no, porque... Resaltaron eso. Antonio Henrique Camboyera, los reyes del estándar. Sí, sí. Mira, hoy día la gente está tan confundida que yo tengo un amigo que tiene todo el dinero del mundo, multimillonario, saludable y eso, y él quiere ser tuerto. ¿Túerto? ¿Y por qué? Porque es ciego. ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Verdad! ¡Ya, mi amor! Un calo, un calo, un chinchado. Pero eso no es nada. Lo verdadero, los famosos, son calientes. No, no, no. Sí, sí. Ese negro mejor. Los rojos son los peores. Un show de Camboy y Viquiana, muchachos. Por aquí no se puede rojo colorado. No, no, no. Por aquí usted se sorprendería lo que se deja hacer. Sí, pero rojo no. Bueno, tú sabes que la gente comía gallina en la sala antes. Ajá. Y la vieja se iba a la cocina a cocinar y esa cosa. Entonces, pero todo lo que sucedía en la sala, la vieja, tú ves, Tiene el ojo puerto ahí. Sí, ahí. Ah, está pasando. Entonces, ese novio tenía la costumbre de tenerle la mano metida a la novia siempre. El amarillo ahí. Siempre ahí. Bueno, y la señora cocinando lo llama. Vengan al comedor que ya está la comida. Y bueno, y ella se va a la cocina y el novio de Adulón le bocea del comedor a la cocina. Dice, doña, mire, esta arepa de bacalao nadie la hace como usted. Nadie la hace como usted. Le bocea ella de la cocina. Cometela con la otra mano que son de pollo. Ese no es colorado, ¿verdad? No, no, no. Ese es rosado. Ese es un chiste culinario. Ese es rosado fuzia. Sí, sí. Master Chef. Rosado fuzia. Rosado fuzia. Ah. Camboy. Vamos a hablar de canciones, Camboy. Pero Camboy vive en Washington. Sí. Eso es una de las cosas más raras. Sí, pero Raffi lo rescata cada rato y lo trae para acá. ¿Cómo es esa interacción? ¿Y por qué en Washington si usted tiene una carrera activa aquí? Bueno, yo tengo en muchos lugares porque yo me quejo de una cosa, de que aquí en mi país no han rateado, se dice así, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Mi verdadera carrera porque yo en Sudamérica, yo estoy grabando ahora, yo tengo que ir a Santa Fe de aquí a Argentina a poner voz porque estoy grabando. yo siempre he grabado en Argentina. ¿Usted siente que en su país no lo han valorado? Por ejemplo, no, no, que no conocen verdaderamente mi repertório. ¿Cómo que no lo conocen? No lo conocen. No, no, Camboy. Las emisoras tradicionales de aquí tocan música suya. Sí, toca música, pero toca... Es decir, solamente la canción Esta Calle al final tiene su nombre. Merece un número en El Soberano. Pero si tocan Lloramos, nunca la han tocado. Quiere decir que quizás en otros países conocen más canciones. Lo que yo quiero saber, por ejemplo, premio Soberano nunca ha hecho un especial de Camboya TV. Sí, pero lo que digo, yo no me quejo de eso. Yo lo que digo es que siempre tocan, no tocan las canciones, ¿cómo te digo? Yo tengo temas muy grandiosos. Sí, y no aquí. Aparte de lo que conocemos como Yesterday. Yesterday. Un hijo es todo en la vida. Un hijo es todo en la vida. Yo tengo un tema que, mira, se llama Lloramos. Un tema que dice que cuando llegamos a la vida, lo primero que hacemos es llorar y mamar. Y después se hace inverso. No, a mí no se me ha olvidado. Pero, ¿por qué no la canta? Cántala. Tú sí. Ahora yo estoy claro, yo estoy totalmente curiosa. ¿Qué es lo que dice? Esa canción. ¿Cómo suena? Ahora, deja ver, deja ver. No sé si él... Gracias a Dios. Él tampoco la ha rapeado a su canción. Cuando a la vida llegamos, lloramos. Cuando el amor nos alcanza, reímos. Cuando no hay más esperanza y cuando ya no hay distancia, a nuestra cruz abrazado, piramos al cielo, imploramos, llorando. Y bueno, y cambia la temática. Y el otro verbo, ¿no? Yo me quedé esperándolo ese. No, yo lo sé. Preciosa la canción, maestro. Maestro, el otro verbo me quedé esperándolo. Ariel Santana mencionó de tantas canciones inéditas. Yo le agradezco a nuestra madre que siempre, pues, hay que escuchar canciones buenas. De una u otra manera te marca la vida. ¿cuál es la historia real de esta calle al final? Era de que un grupo de jovencitas que separaba un lugar y un amigo le dio al final allá. Bueno, mi compadre que ya murió, Lionel Sánchez, escribió las letras de esa canción y yo hice la melodía. Lo que sucede es que nosotros teníamos un trío de guitarra en esos tiempos. Se llamaba Los Zorzales. Entonces, en el callejón que yo crecí, ahí era que ensayábamos. Entonces, al final de ese callejón había una mata de jovo que tenía unas raíces grandes. Entonces, todas las jovencitas del barrio se sentaban ahí, las enamoradas y esas cosas. Entonces, mi compadre un día me dijo, mire, compadre, al final de la calle, mire, mire, mire para allá. Dele, dele, dele. Por favor. Esta calle al final tiene su nombre mi calle errante de mi barrio triste. Ya no tiene un farol que la ilumine todo es sombras y tiniebla igual que yo. Mi calle triste así vivo yo errante y solitario igual que tú. Una mujer me robó la calma se llevó el romance de mi vida así. Esta calle al final tiene su nombre tiene su nombre por compartir conmigo mi sufrimiento. Ella se fue todo murió todo acabó ya nada existe ella vive igual que yo mi calle triste que se llama la canción mi calle triste. Si hubiera sido la voz dominicana me ponen una multa. Se han versionado muchas canciones suyas tango en Argentina. no en realidad no. En salsa sí yo creo que alguien lo hizo. No, bueno tú sabes que inventan mucho pero no, la que grabaron fue hoy no estoy para nadie. Sí, esta es una canción que le es difícil porque tiene mucho contratiempo entonces ¿qué te digo? No han inventado mucho con ella debería preciosa si es una canción de callejones y cosas. ¿Cómo fue su accionar en la época de Trujillo y como artista? Yo yo nací así pero en la en la era de Trujillo lo que hice que me eduqué porque la educación en aquellos tiempos era muy diferente era obligatoria además yo yo estudié arte dramático yo estudié baile yo estudié música ¿En Santiago? En Santiago en Bellas Artes de Santiago estudié canto estudié artes manuales y toda cosa y nunca a mi familia a mi papá no le costó un centavo nunca ¿Usted no llegó a la voz dominicana? No ¿En qué año usted comienza? Yo grabo en el 1962 mi primer grabación se llama un LP que hizo la Texaco la compañía a la muerte de Trujillo hizo Quisqueya baila y canta y con razón si porque crúceme si porque fue 1956 entra el televisor entonces el 52 el 52 que por cierto hoy el día de la radio hoy el día muy real de la radio 1320 si exactamente o sea si fue en el 62 pues no 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 el 61 matan a Trujillo 61 sí pero Camboy recientemente digo recientemente porque parece que fue ayer que usted decía no es que no hay bolerista sino que ahora las cosas son más exigentes ¿Cuál es el contexto de eso? El bolero está ahí pero se exige más Bueno no sé porque esto es de de tú tienes que educarte porque la música es muy exigente entonces tú tienes que saber lo que hace porque música es el el arte de bien combinar espacio sonido y tiempo silencio por eso tú estudia canto para tener sonido que es lo que es lo que se escucha de esos tres elementos sí espacio, sonido y tiempo tú sabes yo tengo mucho tiempo por allá y se me traba un poco la lengua con el español sí y el inglés dígalo en inglés que aquí sabemos yo no no yo estoy grabando en inglés ahora ¿sí? sí claro yo quiero escucharlo este ¿qué decía? y viejos se me olvidan las cosas del espacio sonido y el tiempo porque la pregunta era sobre el bolero que ahora los intérpretes son diferentes quizás no tienen esa educación musical no no la tienen entonces este por ejemplo el sonido que es lo que sale de esos tres componentes espacio, sonido y tiempo la música la música es un un elemento se podría decir así es un elemento que no te permite ni ni llegar tarde ni temprano a tiempo a tiempo entonces eso es una disciplina es una disciplina y no la tienen mucha gente mucha persona porque quizás no han tenido la oportunidad de de estudiar eso es como ustedes la locución exige una buena una preparación una preparación entonces maestro ahora que usted mencione el inglés yo soy un amante ay mi amor canta en inglés canta en inglés vamos para allá ahora porque quiero escucharlo cantando en inglés pero yo soy un amante de las versiones y yo suelo hacer mis sondeos pongo distintas versiones de una canción y lo hice un día con la canción más famosa del mundo y de esa canción usted tiene la mejor versión en español y quizás para mi oído de las mejores versiones que se han hecho de Yesterday si yo yo con esta canción que te digo en inglés ya yo la traduje a español porque pienso hacer algo parecido a Yesterday y le hago la pregunta para que Ariel también se emocione igual que yo porque a mi me gusta también saber de esas grandes versiones la historia como usted decide cantar esta canción versionarla como le llega a las manos era porque era fanático o porque se le pidió hacer esa canción bueno en ese en ese año que esa canción fue famosa por los Beatles este yo Primitivo yo llegamos el 62 no fue si ellos la hicieron famosa en el 62 y usted la graba en no no yo la grabo en el 64 porque Primitivo y yo llegamos a Washington en el en plena guerra si nosotros llegamos a Washington en el 64 y la canción estaba reventando todos los lugares entonces yo me casé con mi primera esposa fue una gringa y nosotros porque no es una traducción literatura genuina es una adaptación o una traducción libre que era como se le llamaba si una adaptación entonces yo con ayuda de la esposa mía hice letras que tocaban el real tema pero mayormente fue una una adaptación lo que hicimos yo tenía 19 años cuando escribí esa letra ¿cuál es su compositor favorito? vamos a escuchar bueno no me salga de ayer el de que la quiero escuchar gracias a la primera esposa por la claro la quiero escuchar no me cambie el tema vamos con la esposa de yesterday fue un ayer fue un ayer cuando mi alma se sintió vivir está muy alto está muy alto fue un ayer eso es estamos corriendo a la guitarrista muy bien no 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 así no así no tenemos que tener a tiempo a tiempo tú estabas en do mayor con sol mayor sol mayor mi amor usted estaba en el 9 y le iba por Pedro Gran ese es mi mayor que tú tienes que tú tienes ok señores disculpen usted sabe no no está bien este programa en vivo este programa en vivo no lo bueno es que hay gente que ha venido que no sabe lo que es sol mayor que no se siempre en vivo decía fue un ayer está bajito cuando mi alma se sintió vivir y ahora solo sueño en ese ayer como una luz que ha de volver viviré de recuerdo de ese gran ayer bello y puro como la niñez que hoy solo es amor de ayer cantar es mi triste oración hecha canción llorar es lo que hace a mi alma recordar que lindo ese ayer besos brujos que aún viven en mí cual hiedra prendida de mi ser que hoy solo es amor de ayer demasiado duro maestro y eso y eso que fue buscando el toro y fue buscando el toro maestro usted compartió con grandes personas Día del Amor y la Amistad Don Freddy Veragoy con Jackie Núñez de Risco pero hay un señor llamado Anthony Río que usted compartió mucho no nos gustaría cosas de tristeza anécdota que usted recuerda que pasó con Anthony Río de tantas cosas que vivieron bueno Anthony todavía me duele esa muerte porque una persona como Anthony Río hay muy pocas Anthony era un hombre especial una anécdota nosotros teníamos un show ¿a dónde era Rafi? el día que él se comió el puerco el solo teníamos ya teníamos próxima anécdota teníamos un show en Moca yo canté primero pero había un amigo que nos invitó a Jarabacoa Jarabacoa entonces yo llegué primero a Jarabacoa nosotros él se quedó cantando y nosotros llegamos a Jarabacoa entonces comimos y que se yo que pero había tanta comida que había un puerco que solo se le quitó un pedacito el puerco entero entonces Anthony llegó ¿va a comer? sí, sí, sí cogió una enramada que había atrás de la casa se quitó el saco y la camisa tráemelo el diablo atrás en el pan sí se quitó la camisa y todo se lo comió entero ustedes no me creen no, yo te creo yo le creo creo que de eso murió porque uno tiene que tener cuidado al comer si a mí me preguntan que yo hago solo mucha disciplina sí porque el cuerpo hay que protegerlo ¿cómo usted puede decir ¿cómo usted protege el cuerpo? ¿cuál es su disciplina? bueno eso comiendo con educación usted se ejercita sí sí yo hago de todo lo que hacen los viejos ¿cómo? ¿qué cosa? lo único es que lo único es que hace poco me dijeron que lo único que le crecía a uno hasta que se muera era la nariz entonces yo yo tengo miedo de quedarme ciego que me bloquee la visión somos dos somos dos ¿y cómo mantiene esa voz? ¿cómo ha hecho el truco? ya dije que yo me eduqué y es muy valioso pero aquí profesor te bebe miel de abeja de hacer gálgala no, no nunca he hecho nada de eso y que dormí 12 horas yo lo que me doy sí porque hay artistas que tienen sus rituales dígame su truco usted lo que se da ¿qué es lo que usted se da? mi yaguazo en el escenario mira eso ya yo sabía que iba a hablar ya vamos a aplicarle a los que nos ven ¿qué es un yaguazo? un yaguazo es un trago de whisky puro ¿por qué? ¿por qué? porque eso lo enseñan en la escuela me lo enseñaron ah no lo de casa académico a ese edad es un tema académico porque tú canta es un tema académico sí porque porque eso te templa las cuerdas vocales y te mantiene la temperatura ah bueno mejor decía eso sí buena excusa antes de cantar supuestamente te va a hablar si tú lo vas a hacer todo en el programa si, si es eso ¿cómo fue? se lo da en el escenario sí, sí claro y pongo la gente a beber ¿y la gárgara? no gárgara nunca he hecho gárgara yo yo mi garganta la he usado muy pocas veces en esas cosas ¿y él me la ha usado otra cosa? en la arepa de bacalao mire y usted me dice que su primer su primer matrimonio fue a los 19 ¿verdad? su primer matrimonio fue a los 19 sí, algo así algo así ¿usted puede decir que ha sido un hombre enamoradizo? y que eso ha tenido que ver con su carrera con su interpretación sobre el escenario ese es un dilema que yo tengo porque yo no soy un hombre yo soy un hombre feo bueno este yo no me sé enamorar porque nunca siempre desde de eso que le conté de la calle al final de la jovencita a mí siempre me han caído atrás las mujeres ay mi amor para qué de verdad bueno yo no sé por qué él tiene su charme porque él camina adelante porque mire esa voz o sea escuche esa voz esa voz encanta y hay mujeres y hay mujeres que se dejan llevar de esa magia además siempre se ha dicho que las mujeres se enamoran por los oídos y quizás usted no tiene que hablar tanto tiene que utilizar tanta labia sino que usted le canta y ahí puede ser y ahí encanta puede ser pero yo digo que como todavía yo veo mujeres jóvenes y digo y que buscarán en este viejo atrás de usted pero este viejo bueno ¿cuántas veces se casó don Campucho? ¿cómo? ¿se ha casado? bueno me casé deja ver una, dos, tres oh ya ese hijo mío de mi segundo matrimonio ah ok y después de él ¿cuántos matrimonios? ¿cuántos hijos te tiene? yo tengo doce hijos doce doce activo ¿cuántos matrimonios? tres matrimonios y uno por la izquierda ah sí tengo doce hijos y treinta y seis nietos wow pero esa navidad está complicada y ninguno canta bueno o se dedicó a esto como otra carrera los nietos los nietos tengo una hija que sí canta pero los nietos están estudiando doce estudiando música wow ahí ando con una nieta con una horqueta que toca una flauta y un piano doce años y y toca una flauta muy bien este tengo una una hija que es diplomática y está en Bergin que tiene una hija de dieciocho años que está participando allá en en la capital de los chinos en una obra de teatro en Beijing porque canta es la que mejor canta de la familia permiso y sabe chino además no sé porque yo mi hija es diplomática y están allá en la embajada americana y bueno deben saber chino qué tenemos para el día de los más enamorados mañana bébase su agua bébase su agua mientras tan es rápido lo voy a responder no no hay que desayudarse y yo quiero saber si actualmente usted tiene su compañera o las muchachas siguen enamorándolo ya no ya paró el deporte no qué hace hace 22 años que soy soltero 22 cómo te aguantó sí pero soltero soltero pero no solo bueno soltero pero no solo tú sabes que a uno nunca se le olvida el tirar piedra ay ay don mire a usted lo enamoran verdad si sí sí y de cada 10 que lo enamoran a usted cómo es el rating se van 11 se van 11 mire y qué tenemos para el día de San Valentín eh rap viene lo del fin de semana qué pasó ahora qué pasó ah bueno este nosotros teníamos el el día ahora sí eh yo no sé si puedo decirlo dígalo dígalo pero aquí son hay cosas muy erradas no sé que a nosotros los artistas de este país los músicos y todo no no aniquilan este este fin de semana qué pasó la iseka la iseka claro el fin de semana claro ah el que viene ahora el que viene ahora ley seca y no 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 cancelan todo lo programado todo lo programado primero eh dicen 24 horas y de buenas a primera nosotros teníamos el viernes se nos canceló todo y respetan y respetan y respetan y respetan porque eso es un abuso perdón déjeme yo sumarme a esta crítica social ustedes saben lo que pasa es y ustedes conocen más que yo que esto un país siempre es de el que más puede porque muchos políticos están haciendo tienen discotecas y ahí se bebe ahí se bebe a toda hora y hay fiesta a toda hora entonces un señor que un baluante no estamos diciendo que rompa la ley es que son de que supuestamente 24 horas y va un maldito inspector a joder la fiesta buscándolo de ellos y te cierran la fiesta no importa lo que se invierte atención ministro Chubasque hay que tener cuidado con esto yo conozco candidatos regidores a diputados alcaldes que tienen discoteca y ahí amanecen bebiendo coño y nadie pasa por ahí ah pero lo que cumple la ley lo que tratan de hacer algo entonces comienzan a apretar y eso es un abuso tengo el itinerario del maestro bueno viernes 23 Santiago eso es lo que me disloca esa cuestión y no lo entiendo porque aquí nadie se va a parar de beber no solo en la discoteca de esa gente nadie se va a parar de beber este es un país de beber de usar la boca de madrugada de madrugada pues tú sabes que tú tiraste yes en español en inglés esta calle al final tú con una botella de agua la barriga va a terminar así déle maestro no así no usted va a estar el 23 en Santiago 24 de San Juan el día primero en Lungomare allá en el malecón y el día 2 en Jarabacoa pero bien maestro yo quiero ahora antes de que usted me complazca con la canción que más me identifica a mí hoy no estoy para nadie cogelo ahí lice cogelo ahí lice no 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 hoy no estoy do mayor yo manejo así de cada 7 días que tiene la semana yo manejo como 8 así quiero encerrarme a solas con el recuerdo inquieto de mi amor que ya se fue quiero escuchar el disco su tema preferido recuerdo de una fiesta donde te conocí que nadie me consuele ni venga a visitarme hoy quiero recordarla es el aniversario de nuestro inmenso amor hoy no estoy para nadie que moleste mis horas que venga con historias de besos olvidados ni quiero me interrumpa con falsas alegrías alegrías hoy que quiero llorar hoy no estoy para nadie que moleste mis horas que venga con historias de besos olvidados ni quiero me interrumpan con falsas alegrías hoy que quiero llorar ruedadurísimo como usted se tú escuchas esa canción de que con agua jamás jamás de que con jugo chinola déjeme decirle eso es romo romo que de los grandes privilegios que me regala este trabajo es poder estar sentada al lado de usted y de personas como usted tan valiosas y tan importantes para la cultura y para la historia de mi país de verdad que sí yo me siento muy agradecida de este instante te lo agradezco te lo agradezco en el alma le voy a cantar una de las canciones esta va a ser a capela porque tú no porque tú no te la sabes no la conoces yo creo que tú deberías pararte porque tú no te la sabes no no porque tú sabes ya yo dije que música es el bien combinar espacio sonido no pero él combina bien ok no no la canción se titula homenaje a la vida la vida que golpea la vida que golpea diariamente mi puerta me trae una alegría detrás de mil tristezas pero vale la pena al final de la cuenta verla llegar al alba con pájaros acuesta trepar por mi ventana con el sol que comienza barilete del tiempo a subir por la siesta a correrme en la sangre como un vino de mesa y a sacarme a las calles otra vez yo te agradezco vida que tú vengas cada mañana tocarme en mi puerta yo te agradezco vida que tú vengas aunque me traigas una nueva tristeza eso tiene el bandoneón y todas las cosas eso lo grabó en argentina si lo tengo en mi celular pero no se puede bien maestro no podemos dejarlo ir como no podemos dejarlo ir sin que usted nos regale esa canción que con la que uno se gradúa de hombre cuando tú te haces padre que es la canción nuestro hijo fruto de nuestro amor fruto de nuestro amor la que se llama esa canción la escribió la escribió usted es la versión suya si las letras la melodía o sea la canción es lo que hice con ese ayer si este nuestro hijo nacerá te pregunto te pregunto una vez más qué fin tendremos los dos yo sé que llegó la hora de casarnos sin demorar como nos lo manda Dios vas diciendo por ahí que tu amor de ayer por mí no existe en tu corazón no juegues con el cariño antes de nacer el niño busquemos la solución si ahora somos solteros me quieres y yo te quiero nos tenemos que casar y en una casa modesta esperaremos con fiesta al que tiene que llegar un hijo es todo en la vida entiéndelo mi querida tal vez así cambiarás no quiero que en el futuro mi hijo viva inseguro sin conocer su papá no quiero que en el futuro mi hijo viva inseguro sin conocer su papá conmigo te casarás y muchos hijos porque fue que ella salió embarazada antes no, porque se adelantó se adelantó como un reto no, estaba embarazada antes ella es la que quería no quiero hablar con ese hombre él le dijo no me puedo esperar la vida es paternal exactamente paternidad responsable si, claro usted entiende que que el cambio en la música en lo que escuchamos ha afectado también en la sociedad porque mire la diferencia entre entre la letra de esta canción y lo que hoy en día nosotros escuchamos entiende usted que los artistas tienen una responsabilidad si todo el tiempo 100% especialmente en la juventud este pero tiene también la libertad la música libre y como yo diría es por selección usted lo que escucha lo que hablé del espacio sonido y tiempo yo siempre me baso ahí en en la teoría de la música tiene la libertad de las épocas y cada cada generación viene con su música ahora el perro bebé agua exactamente de el perro bebé agua usted la ha escuchado no 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 porque eso de los intérpretes de estas nuevas generaciones usted escucha a alguien o canciones o alguien en específico que a usted le guste que usted entienda que lo está haciendo bien bueno es como digo la música la música es libre la música es libre y entonces lo que yo escucho bien tú lo escuchas mal y es por por preferencia yo prefiero esto entonces ahí está la libertad de la música ¿cuáles son sus artistas favoritos? porque a veces usted decide escuchar a otras otras cosas si yo tengo amigos yo al 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 desarrollarme por allá a mí por ejemplo ahora mismo hay una un tema Hotel California si entonces yo escucho música rock clásico pero usted no escucha música urbana Stein le gusta bueno hay cosas que sí ¿a quién usted escucha la música urbana? no no me sé los nombres pero la canción ¿cómo dice? ¿cuál canción usted ha escuchado? ella quiere que la choque usted ha escuchado un VIP un VIP saluden a Titi bueno yo te quedé de esa letra déjeme decirle déjeme decirle yo como decimos tenemos que tener la responsabilidad delante de la de la comunidad entonces yo siempre estoy escribiendo música y no tengo no sé no tengo la la costumbre a veces a veces cuando me 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 duermo es que pongo algo para escucharlo pero casi no ¿qué pone? ¿qué pone? bueno mayormente música suave ¿tú no ha escuchado la mamá de la mamá de la mamá de la mamá eso lo voy a decir lo voy a decir con respeto eso eso que él dice y lo demás eso del peo y de la cosa del peo del peo eso deben mis compañeros los artistas deben pensar en los niños que vienen creciendo maestro como es inglés tan perfecto que usted habla el señor es bueno perfecto era tuerto sabe perfecto usted no se podría cantar algo en inglés para cerrar no the what the dog green water ah si el perro de veago el perro de veago no porque no hay no no él no conoce esa canción no la conozco daddy if you love me yo conozco yo estoy yo estoy grabando en inglés I see trees green red roses too I see them bloom for me and you and I think to myself what a wonderful world muchísimas gracias the sky is so blue and clouds so white the bright blessed day the darkest night and I think to myself what a wonderful world the colors of the rainbow so pretty in the sky are also on the faces of people going by I see friends shaking hands saying how do you do I really say I love you I hear babies cry wow muchas gracias maestro nos vemos regresamos sempre rebe bye and congratulations Gracias por ver el video.